estoy viva aquí me encuentro grabando este episodio unos días después de terminar el taller de podcasting y vengo con una reflexión sobre lecciones y aprendizajes que traigo recientes calientitas sacadas del horno algunas de ellas ya las conoces porque las he compartido montones de veces contigo pero te las traigo a modo de repaso a modo de refuerzo de revalidación de cómo verdad las cosas que te he compartido por aquí desde el día uno que empecé este podcast hoy por hoy casi seis años después de haber empezado esta conversación de renuncia feliz por aquí la siento más vigente y más cercana que nunca así que si te estás tomando el café o si vas en el auto guiando sube el volumen que este episodio comienza ahora bienvenida a renuncia feliz podcast un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo porque emprender no es suficiente renunciar a tu empleo no es suficiente esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo y eso es una renuncia feliz mi nombre es marisa y te invito a emprender desde la conciencia a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños saludos y bienvenida a tu podcast favorito marisa por aquí te saluda literalmente desde la cama ok yo estoy grabando este episodio metida en mi cama debajo de mis sábanas y se siente bien rico porque estoy en un momento de descanso me acordé de ti y dije ay le voy a dejar un mensajito de vos como si fueran mis amigas en WhatsApp, que yo agarro el teléfono, le dejo un audio y sigo andando, ¿verdad? Literalmente, te estoy grabando este audio y en la misma aplicación que le pongo la música, lo edito, lo exporto y lo subo es un proceso simplemente, bueno, después que lo he hecho unas cuantas veces es súper simple, básico, no es nada del otro mundo, pero bueno, aquí estoy y estoy mostrando un poquito en las historias de Instagram, cómo es este proceso A ver, hoy te voy a hablar de siete lecciones, siete reflexiones después de haber corrido este evento, nada de lo que te voy a decir es nuevo son cosas que te he dicho a lo largo de los años aquí en este podcast y quizá te lo digo hoy de una forma distinta o de una perspectiva distinta pero llegamos al mismo punto, el valor que tiene lo que creas, el poder que tiene tu voz la importancia de dar para servir y no de dar para recibir, etc. Así que si me estás oyendo desde tu auto, si estás ahí en medio de tu rutina mañanera o tomándote tu cafecito, ponte cómoda, súbele el volumen al episodio que vamos entonces a comenzar este recorrido de lecciones aprendidas tras el reciente evento que tuve la semana pasada del taller pero antes de entrar de lleno a la conversación quiero excusarme si escuchas ruidos de fondo recuerda que estoy grabando desde mi cama recuerda que estoy con el auricular este blanquito que como no estoy en la mejor posición para grabar puede que tropiece con la sábana o algo y ¿sabes qué? a propósito, que escuches todo eso para que te des cuenta cuáles son las cosas que pueden pasar mientras tú estás haciendo una grabación de manera informal o en un espacio que no sea el más apropiado para grabar hoy no quiero sonar a estudio de grabación hoy quiero sonar a lo que es Marisa tomando un descanso y hablando con su comunidad ¿ok? de hecho, si eres de las personas que tomó el taller y está practicando con sus primeros episodios de podcast cuando pasen cosas así estés de vacaciones, estés de viaje o estés grabando desde un lugar donde pueda haber interrupciones o ruidos simplemente haz lo mismo que yo acabo de hacer déjaselo saber a la audiencia le dices, oye, estoy grabando desde la playa o si escuchas un ruido, estoy en el aeropuerto estoy grabando desde el aeropuerto se lo dejas saber y las personas lo entienden y hasta agradecen que se lo hayas explicado porque cuando tu contenido es valioso quieren escuchar el mensaje quieren escucharte a ti y no les importa tanto si suena o no a estudio de grabación ¿ok? la calidad del mensaje no se define por la calidad del audio ni de los efectos especiales muy bien lo primero es que estoy en gratitud en gratitud contigo si estuviste en ese taller si te registraste, si participaste estoy en gratitud corazón expandido pecho expandido procesando a mí me gusta documentar lo que son como las primeras 24 horas después de terminar una conferencia después de terminar un proyecto después de terminar un evento porque es cuando más fresco tengo las lecciones aprendidas y si algo me traigo del Project Management es justamente eso que cuando sacas un proyecto no lo dejes enfriar y empieces a documentar tus lecciones lecciones aprendidas de distinto tipo tanto a nivel técnico como a nivel estratégico como a nivel de equipo como a nivel energético tengo una lista de reflexiones en distintas categorías y de cada una podemos hacer una serie de episodios de podcast si este podcast fuera un podcast de lanzamientos o de eventos virtuales pues dedicaría una serie a hablar de eso pero como no es un podcast de lanzamientos ni de eventos virtuales pues te lo resumo con este episodio donde te voy a hablar como de reflexiones o lecciones generales que me llevo de esta experiencia pero si a ti te intriga si tú eres el tipo de persona que sí te gustaría que te haga una serie de cita especial o te haga un grupo de episodios donde a lo mejor haga una reflexión de por ejemplo la parte estratégica la parte técnica las herramientas que se usan en este tipo de eventos las comunicaciones etcétera pues si hay quorum para eso yo me tiraría dos o tres episodios pero me lo tienes que pedir ¿ok? ¿cómo me lo pides? me puedes dejar un mensajito de voz o de texto por el DM de Instagram y me dices Marisa háblanos sobre las estrategias de tu evento tengo mucha curiosidad de conocer todos los demás aspectos déjame un mensajito así y yo sé que te refieres a este episodio ¿ok? muy bien a este episodio y a este tema vamos entonces a hablar de la primera lección debes saber que este evento que hice recientemente es uno de los eventos tal vez no sea el más grande que he tenido los he tenido más grandes los he tenido de mayor alcance sin embargo ha sido uno de los más notorios de los más que ha dado de que hablar la mayoría de la gente que me ha escrito el feedback consistente ha sido Marisa que votada te has dado Marisa que cosa brutal lo que hiciste en ese taller Marisa es que esto es insuperable me han dado un feedback yo sé que ustedes me quieren mucho y me lo dicen con mucho cariño y a la misma vez también sé que me lo dicen desde un lugar de sorpresa de fascinación muchas de ustedes han tomado este taller varias veces y me dicen Marisa este ha sido el evento más completo más redondo que has tenido así que estoy en gratitud por eso sobre todo le quiero mandar un saludo especial aplauso por favor para esta audiencia bella que salió del taller con su podcast publicado si tú eres una nueva podcaster un nuevo podcaster taggeame por ahí en tu contenido en tus historias para yo ver lo que estás creando con tu podcast si estás en mi programa VIP bueno pues ya nos conoceremos prontito tendremos oportunidad de ver de cerca lo que estás haciendo pero igual si estás compartiendo ya contenido sobre tu nuevo podcast lo quiero conocer tenemos una serie de nuevos podcasters que acaba de nacer impresionante más de 60 podcast y cada vez que digo 60 aparecen 10 más por el lado y es como que Dios mío yo no sé si ya pasaron de 100 podcast y yo no me he enterado podcast que nacieron este grupo me tiene bien 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 orgullo de verdad que sí vamos a hablar entonces de estas lecciones yo me encuentro ahora mismo en un periodo de reponer energía de descansar no porque me pase nada malo sino porque programo periodos de descanso después de los eventos si fuera por mí mi cuerpo físico se siente ready para el próximo para que el lunes empiece otro lanzamiento para que empiece otro evento para que empiece otra transmisión pero la realidad es que el cuerpo necesita reponerse yo le he exigido mucho al cuerpo a la voz a la energía le he exigido mucho en estos días y hay un punto en que el cuerpo dice mira déjame descansar un ratito ¿sabes? cállate la boca un ratito que necesito reponer esta energía en las cuerdas vocales y toda esta energía yo te soy sincera es uno de los activos de más valor del negocio y de todo lo que yo hago yo puedo tener el producto más gufiado el servicio más chulo pero si mi energía se pierde en mi caso si no la sé contener pues todo se afecta todo se afecta se afecta la calidad de la experiencia se afecta la calidad de mi humor de mi estado de ánimo y eso inunda las otras áreas así que una de las lecciones más importantes que hablaré siempre es la importancia justamente de cuidarte por encima de todas las cosas ya sea que tú estés haciendo este tipo de eventos o estés aspirando a hacerlos tengas 25 tengas 35 tengas 50 años es súper importante que te cuides que cuides tu cuerpo que cuides tu energía que te alimentes bien que te hidrates yo parecía todos estos días como si estuviera preparándome para un maratón ¿verdad? para un Ironman el asunto es que definitivamente sí la parte del cuidado personal y sobre todo de establecer límites esto es un área que todavía yo tengo campo para mejorar pero puedo reconocer lo mucho que he mejorado lo mucho que he avanzado con este asunto hay gente de mi círculo familiar o de mi círculo personal que lo entiende perfectamente lo respeta lo honra y incluso están de apoyo están de apoyo empezando por mi esposo Dios mío que esta semana del evento estuvo de verdad que era como yo no se lo pedí eso fue algo que nació de él pero él estuvo como voluntariamente encantado de cocinar toda la semana encantado de tener como conciencia de que yo estaba en un evento estaba ocupada y ya claro después de que tú llevas unos cuantos años haciendo esto es más fácil que tu familia y tu entorno lo entienda al principio no al principio era como pero que tú haces pero porque tanto rato pero porque tanto tiempo pero porque tantas veces ya es como como han visto mi compromiso y han visto que me comprometo verdad y hago las cosas no es como que digo que las voy a hacer y las dejo guinando pues puedo decir que que aunque tuve un gran apoyo de las personas más cercanas también escogí poner distancia con otro tipo otro tipo de situaciones con otro tipo de eventos con otro tipo de conversaciones siempre aparece alguien que te quiere contar sus revoluces sus bochinches sus chismes sus traumas sus esto sus lo otro mira para eso tenemos otros momentos en el año para eso para eso tenemos otros momentos en el mes no cuando yo estoy haciendo un evento así que también con mucha elegancia y mucho respeto supe poner supe poner distancia y tirar la línea para simplemente no coger llamadas no coger mensajes no meterme en reuniones no hacer nada que no estuviera apuntando al mejor bien de esta experiencia así que cuidar la energía sigue siendo fíjate que lo primero que estoy mencionando aquí lo primero esa energía la integridad de tu estado físico mental y emocional es súper importante especialmente cuando vas a estar en servicio ahora yo entiendo porque quizás y no es que yo me ponga en comparación a ese nivel porque no es ni la misma demanda física ni de tiempo pero por ahora yo por ejemplo entiendo a veces dicen el artista tal o la artista tal que diva se cree teniendo ahí un camerino con masajista y una barra de frutas y de agua no sé qué yo eso lo entiendo perfectamente porque sinceramente si todo ese tipo de apoyo y support va a permitir que tu performance tu desempeño tu entrega energética y física sea la mejor bien bien válido con gusto lo pongo en mi presupuesto y lo he tenido ¿verdad? esto es algo que yo he practicado por unos pasados dos a tres años que me preparo para este tipo de eventos y sí no es que tengo un camerino donde viene alguien y me tiene las cosas servidas pero sí seteo mis espacios y mis servicios y mi entorno he tenido masajista que viene a mi casa el día que el evento empieza el día que el evento se acaba o a mitad de evento y seteado no siempre he tenido a la persona de apoyo físicamente pero sí el día antes o el día después me aseguro de que la nevera tenga todo no le falte nada mis nutrientes todo lo que se necesita esté listo y si a eso le sumo que la persona que vive conmigo pues le encanta la cocina que eso es como un extra no está incluido en todos los paquetes pero pues para mi esposo es como que ok hay evento ¿verdad? bueno pues vamos a preparar la comida por adelantado vamos a ayudarte con eso es algo que sinceramente agradezco porque no lo pido no lo exijo y ahí está voluntariamente algo que él disfruta mucho hacer y que yo me siento muy agradecida de que esté pendiente de esas cosas así que tener presente cuidar de ti y tener cerca a las personas que son tus apoyos tus personas support tus personas vitamina es como esa lección súper importante la siguiente lección el poder de la voz el poder de la voz es real más real que nunca quiero ¿verdad? decirte que todo lo que allí ocurrió que tú lo viste quizá y te pareció grandioso extravagante es un pedacito de lo que podríamos haber hecho yo siempre pienso que soy principiante que estoy empezando que estoy aprendiendo y me siento como que ay Dios mío todavía yo soy rookie haciendo esto y para muchos de ustedes les parecerá como wow Marisa como que rookie mira lo que estás haciendo pues sí siempre a mí me ha ayudado tener ese espíritu de novata cada vez que voy a hacer algo aunque lo haya hecho por vez número 10 aunque lo haya hecho por vez número 100 y este asunto de a dónde ha llegado mi voz no deja de maravillarme no por tratarse de mi voz sino de la voz el poder de todo lo que ha nacido a partir de que yo abrí la boca a empezar a compartir mi historia el valor la experiencia lo que sea que yo pueda compartir con esta comunidad se hace cada vez más evidente no sólo por el podcast sino por todo lo que ocurre alrededor del podcast alrededor del podcast nace este tipo de servicio nace este tipo de evento nace este tipo de experiencia VIP como la que estuvimos ofreciendo a la comunidad que participó del taller ok así que súper valioso el tema de reconocer como parte de lo que está pasando que todo esto es una consecuencia de haber empezado a hablar de haberme empezado a comunicar y no de estar hablando para escucharme porque muchas muchos muchas y muchos podcasters pecan de esto se graban y hacen todo esto para escucharse para decir yo tengo un podcast para no sé llenar su ego o su o su admiración por sí mismos y no se dan cuenta que para que esto funcione es en las dos direcciones es lo que yo quiero decir pero es lo que me dice mi audiencia es de lo que yo quiero hablar pero es lo que la audiencia está pidiendo ¿verdad? así que hay que desarrollar esa destreza en ambas direcciones sin embargo el poder de tu voz algo que subestimamos que a veces creemos que si no viene acompañada de un súper video o de un súper efecto especial creemos que no funciona y tu voz tiene un poder brutal apoteósico el siguiente la siguiente lección la siguiente reflexión más real que nunca dar para servir no dar para recibir esto cada vez me explota en la cara de forma más evidente de forma más ridícula de forma más obscena cuanto más doy más recibo pero no es porque doy esperando a recibir es porque doy y me olvido de recibir en estos días me hablaba dos personas una colega que también es mentora y una estudiante cliente de la que estamos de las que salimos teníamos una reunión de mentoría y salimos hablando del evento y las dos personas me trajeron una observación muy interesante porque en lugares de experiencia diferente opinaban lo mismo y era como que Marisa pero si tú lo enseñas todo ¿qué te quiere comprar la gente después? mira déjame decirte que este ha sido uno de los eventos en que la audiencia más desesperada estaba por comprar en que los que compraron se mataron tú sabes como cuando abren el portón y salen las bestias corriendo fue más o menos así y mucha gente nerviosa con miedo a quedarse fuera que se fuera a llenar el cupo y no pudieran entrar y esto para mí fue sorpresivo ¿verdad? porque pues no te creas después que te lo han dicho dos o tres personas aunque yo conozco la intención de mi corazón hay veces que si me pongo muy cerebral pues me pongo a recortar el valor me pongo a editarlo me pongo a corregir y a no adaptando si me dejo llevar por el miedo si me dejo llevar por preguntas de personas que a lo mejor pueden parecer o ser una autoridad en el tema no significa que porque alguien sea una autoridad lo que está diciendo es inequivocable o sea es inequívoco ¿no? una autoridad se puede equivocar una autoridad puede dar una opinión infundada ¿ok? así que a mí me sirve como para reiterarme de que en la medida en que más doy más es la experiencia de servicio mayor es la transformación en el otro mayor es el compromiso a ejecutar a tener resultados y entonces ¿qué pasa? si yo me comprometo ellos se comprometen y cuando sumas y restas cuando crees que lo has dado todo y estás lista para pues cerrar y que que vengan dos o tres a trabajar contigo de momento son cientos los que quieren venir a trabajar contigo y eso de verdad me honra mucho y tengo que decir que es una gran reflexión que vuelvo y reitero da para servir no des esperando recibir ¿ok? otra lección y esto es un gran valor que tengo que decir que marca un antes y un después en mi propio crecimiento profesional y como empresaria es el inmenso valor de delegar oh my god oh my god te tengo que decir que el equipo que estuvo conmigo tras bastidores se lo he hecho a cualquiera y es un equipo que nos hemos formado hay algunas de estas personas que están todo el tiempo conmigo y que ya de evento en evento ya saben más de lo que vamos a hacer que lo que yo misma sé y hay otras que hemos ido integrando poco a poco y la realidad es que tú te das cuenta cuando 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 estás vibrando en cierto tipo de frecuencia te das cuenta que se refleja en todos lados en el tipo de persona que llega a tu vida en el tipo de colaborador que tienes en el negocio en el gusto con el que las personas que te ayudan trabajan que con el gusto en que las personas que están en tu equipo quieren y quieren hacerlo y quieren hacerlo bien y yo sé verdad que la energía es contagiosa por eso no solamente se trata de tener personas en tu equipo o de delegar y soltar sino delegar y que tanto a nivel racional como a nivel energético y espiritual tú sepas escoger a las personas con las que mezclas tu energía a las que presentas unas con otras para llevar a feliz término un proyecto de este tipo así que te tengo que decir que este ha sido uno de los eventos en que más he delegado en que más he soltado he hecho muchas cosas que no había hecho antes ya después si hacemos la serie te contaré un poquito más en detalle pero hice muchas cosas que nunca habíamos hecho y las me tocó hacerlas en esta ocasión a mí ya para la próxima las quiero delegar sin embargo el yo saber que había alguien a cargo de algo que yo no me tenía que preocupar que yo no tenía que estar pendiente Dios mío que liberador que liberador especialmente para contener mi energía y justamente poder entregar lo mejor de mí la mejor versión de mí al público que estaba ahí así que este es otro de los grandes valores de esta experiencia y de mis grandes lecciones por esta misma línea en otra categoría la importancia de estar rodeada de personas que te superen en las áreas en que tú quieres mejorar o que quieres crecer o que quieres despuntar el hecho de yo tener mis comunidades VIP también a las que yo pertenezco y poderme voltear y simplemente hacer una consulta de un problema que tengo de una dificultad y que salgan tres a ayudarme que salgan yo pida un nombre y me manden cinco que yo pregunte cómo se hace esto y ahí me manden el tutorial el video el enlace todo wow ¿por qué? porque ese tipo de personas de las que yo me rodeo y que pago gran dinero por estar rodeada de esas personas en momentos como este es que eso se compensa y se recompensa así que estar rodeada de las personas que te superen es tan importante como cuidar tu energía las personas que te superan en las áreas que tú quieres crecer en un momento como este por ejemplo yo tener cerca de mis personas que han hecho eventos tres veces cinco veces quince veces más grande que el que yo hago y que está a un mensaje de whatsapp de distancia para pedir una opinión o para pedir una consulta es un valor valiosísimo así que súper importante súper importante este punto también es importante estar consciente de que las personas que te superan siempre te van a jalar hacia arriba las que están conformes te van a sostener donde estás y las que están por debajo te van a jalar a ti también para por debajo ¿ok? Próximo próxima reflexión el valor de empezar simple Dios mío simple en todo lo que emprendas no solo con un podcast empezar simple con tu negocio empezar simple con tu primer evento estaba yo hablando con alguien ayer me decían pero desde cuando tú haces este evento este evento de podcast desde cuando lo estás haciendo y yo me puse a sacar cuenta creo que desde el año 2019 o 2018 si no me falla la memoria que yo estoy haciendo estos grupos de podcasting primero de forma improvisada después un piloto beta y después sacamos el programa y el proyecto como tal y primero yo hacía webinars después hacía otro tipo de eventos y poco a poco ha ido evolucionando pero aún la forma de hacer este evento que acaba de terminar por ahí no es que yo empecé o sea no compares mi evento número 16 con tu evento 001 o 005 ok mi primera versión de este programa no era así como tú la ves yo lo hacía sola o sea había una serie de condiciones que no son ni comparables así que ahí te doy otra reflexión que sinceramente pienso que es súper importante para lo que estamos creando y lo que estamos haciendo empieza simple no te lo compliques que tiene facebook y el celular empieza a hacer tu transmisión tu primer evento tu primer webinar por facebook y un celular como mismo empecé yo tú me ves a mí ahora con muchas pantallas y un equipo de trabajo y cámara y luces sí pero es que así yo no empecé así no fue como yo comencé y eso verdad quiero que sepas que lo valoro hoy el haberme permitido empezar simple me ha permitido acumular información acumular data y 6 o 7 años después te puedo yo decir wow ahora yo puedo sentirme cómoda invirtiendo o dándole un poquito más de atención a lo que estoy haciendo para mejorarlo siguiente lección ama a tus haters te ayudan más de lo que crees mira yo no he tenido problemas con haters hasta ahora mi comunidad ha sido una comunidad bastante respetuosa bastante madura y yo sé que hay dos o tres haters por ahí silenciosos están los que se hacen como que no me siguen o como que están por ahí escondidos pero no se pierden un episodio mío no se pierden un evento usan otro perfil para entrar y ver lo que estoy haciendo y sabes que están oyendo este episodio también y que se chave me encanta saber que estás ahí y que te inspira aunque no te atreves decírmelo me encanta saber que coges ideas mira lo único que te voy a recomendar es que chequees bien los enlaces que ponen en tu página porque sin querer has puesto enlaces míos en tus historias y te haces después el que no me sigue o la que no me sigue y en tus propios call to actions has puesto los enlaces de mis eventos y no te has dado ni cuenta la gente le saca screenshots a esas cosas y se las graban y me las mandan así que si tú me estás espiando por ahí no pasa nada a mí no me molesta sinceramente me honra el hecho que te esconda me dice más de ti que de mí pero está bien a la larga está bien no pasa nada y ya yo sé que tú estás ahí al otro lado no me hace sentir mejor que tú no me hace sentir superior a ti simplemente me apena que te tengas que esconder para estar por ahí espiando lo que hago pero si esa es la forma pues está bien está bien no pasa nada aquí estoy también para servirte para inspirarte y me encanta que estés aunque con otra identidad me encanta que estés por aquí te mando un beso y para ti y para los haters que se asomaron durante este evento que es lo que sucede cuando estás creciendo ¿verdad? se asoman personas que no saben ni por qué cayeron en tu comunidad a lo mejor vieron un anuncio a lo mejor alguien los invitó a lo mejor les salió y no saben ni a qué se metieron personas que simplemente les molesta que estés haciendo las cosas bien que les molesta que ofrezcas tus servicios tuvimos un incidente bien cómico el día de la última clase el día de la clase 5 teníamos una invitada bella y preciosa Jennifer Michelle estaba dando su testimonio oh my god qué testimonio para ser inspirador esta es una de las clientas con las que más tiempo he trabajado y ella me estaba contando que ella estuvo en mi primer grupo de este programa cuando el programa ni existía cuando yo hice mi primer piloto y esa chica hoy tiene una historia de inspiración Jennifer si me estás oyendo besote para ti y gracias por compartir tu historia con esta comunidad en el taller el asunto el asunto es que estando ella en medio de su historia empieza a formarse un revolución en el chat que yo tardé en darme cuenta pero que la comunidad Dios mío tengo que decir standing ovation cuando yo vi después lo que pasó yo dije anda palcará qué bella esta comunidad se metió alguien que claramente no pertenece a la comunidad y estaba por allí molesta o molesto porque estábamos contando historias y porque las personas que querían trabajar conmigo yo les había prometido que les iba a dejar saber cómo cómo podían trabajar conmigo si deseaban unirse a mi academia privada y esta persona se molestó y empezó a decir yo no sé qué fue lo que dijo porque yo empecé a ver los mensajes de la ofensa en adelante yo no sé qué fue lo que dijo que se ofendió que yo dije que le molestó y hay gente mira hay gente que te va a amar y hay gente que te va a odiar por las mismas razones que los otros te aman yo no agarro esas batallas yo no agarro esas luchas esa energía no interfirió yo creo que Jennifer ni se enteró de que eso estaba pasando en el chat yo lo vine a ver tarde y cuando vine a darme cuenta la comunidad se como es salieron a defender lo que estaba haciendo y callaron le callaron la boca a esta persona y al final de cuentas hasta el sistema la abanó porque ya después de cierto tipo de comentarios o uso de cierto tipo de palabras pues el sistema está detectando que está habiendo algún tipo de interacción que podría rayar en ofensiva y muchos de estas plataformas ya sus algoritmos la banean también tengo mi equipo de trabajo por ahí pendiente a mantener la calidad y el respeto dentro del chat así que afortunadamente fue algo que apenas se notó de verdad yo me vine a dar cuenta cuando ya se había acabado y te lo digo porque para muchas personas esto es algo que les estresaría que les causaría angustia que se sentirían como que Dios mío pero por qué a mí por qué a mí me pasan estas cosas por qué a mí me salen estos haters por qué la gente es así mira los haters en verdad te están haciendo más bien que mal los haters en verdad te están mostrando el camino los haters en realidad lo que son son lovers no son haters tres caras te admiran con rabia pero te admiran lo que dice un hater no habla de ti habla de sí mismo esta persona envenenada porque yo estaba contestando preguntas y dejándoles saber a los participantes que podían trabajar conmigo que cuando termináramos el taller se quedaran para que vieran la presentación que he dicho o sea de paso cerramos las clases se acabaron y yo no mencioné nada del evento de mi programa privado hasta que el taller culminó y terminó y se quedaron los que querían escuchar a nadie se obligó nadie tenía que quedarse para escuchar esta parte ni que tenían que nada se quedó el que quería y entró el que quería el asunto es que este tipo de experiencia si te sucede canalízala por el camino que es o sea sigue siendo amor sigue siendo amor el rollo lo tiene la otra persona no la tienes tú y sinceramente a mí primero me da pena con las personas porque las veo en su oscuridad y en su sufrimiento y yo digo Dios mío mándale luz que despierten con este proceso ese odio y esa rabia no es en contra mío es en contra suyo no les molesta lo que yo hago les molesta lo que ellos mismos no hacen me sigue y ahí te puedo decir que se marca una diferencia del cielo a la tierra en cómo tú te manejas cuando aparecen este tipo de trollers o de haters y está bien está bien hasta una persona que quedó retratada en una de las transmisiones dijo que se estaba robando lo que estábamos haciendo y se la comieron también en el chat y pues si tú operas desde ahí ¿qué tú crees que tú vas a generar en tu vida? o sea si tú operas desde estarte desde estar o creando discordia en los sitios que vas o entrando a los sitios para robarte la información de otros ¿qué tú crees que va a pasar ahí? ¿tú crees que eso me hace un problema a mí? ¿que eso me genera un roto? ¿que eso me angustia? el problema te lo echaste encima tú y a la persona a la que van a buscar es a ti y a la persona a la que van probablemente después del día de mañana cuando tú te preguntes ¿por qué las cosas no me salen bien? ¿por qué yo hago tantas cosas y no me salen bien? acuérdate de los momentos en que te esforzaste sin poder de hacerle daño a otra persona y ahí es tu factura no es la mía ¿ok? así que mi lección y mi reflexión sobre esto es ama a los haters míralos desde la compasión mándale luz y no agarres esa lucha que no es tuya es contra ellos el hate no es contra ti es contra ellos así que a mis haters ve ellos que me están oyendo aquí y les revuelca lo que les estoy diciendo y que saben que ya los mangué ya los mangué ya sé quiénes son las que se asoman por aquí y los que se asoman no pasa nada mira yo no te voy a tirar al medio ya sé quién eres pero no te voy a tirar al medio tranquila y si me quieres escribir y decirme mire Marisa sorry fui yo la persona que hizo esto o si no me quieres decir nada me da igual no necesito tu disculpa no necesito tu perdón ni nada eso es un rollo tuyo y allá tú con tu conciencia simplemente quiero que sepas que no me da coraje que te mando todo mi amor y que lo que recibo de ti no es hate es amor así yo lo veo siguiente reflexión con esta cierro crecer tiene un precio y no todos están dispuestos a pagar el precio y yo los entiendo el precio de quedarte en el mismo lugar es un precio más caro pero no te das cuenta que lo estás pagando quedarte en el mismo lugar se siente como que no hiciste nada pero haces más fuerza y en realidad pasas más trabajo sufres más quedándote en el mismo lugar que haciendo cosas para cambiar tu circunstancia tu entorno tu sistema todo sin embargo te tengo que decir que si de verdad tanto anhelas esa vida con la que sueñas ese negocio de tus sueños esa vida ese estilo de vida lo que sea esa salud ese cuerpo esa pareja si en realidad quieres eso en lugar de pensar quiero esto universo mándame esto vida mándame esto no, no, no en lugar de pensar que nadie te tiene que mandar nada tú eres grandecita tú no le pides el encargo a Santa Claus a estas alturas del juego ¿verdad? pues tú no le pides el encargo a la vida tú no le pides el encargo al universo tú manifiestas tú haces que suceda tú lo provocas y entonces habiendo dicho eso ¿estás dispuesta a pagar el precio de ese éxito? porque quieres el resultado pero no estás dispuesta a pasar por el camino quieres el resultado pero a la que se te tranca el bolo explota y te esconde a la que sientes un poquito de presión mandas a todo el mundo a freír espárragos y te aleja y bloqueas a todo el mundo y empiezas desde cero cada dos o tres días estás empezando desde cero está bien todos nos reinventamos todos estamos dispuestos a empezar desde cero las veces que sea necesario pero tu patrón de estar constantemente quitándote y volviendo quitándote y volviendo quitándote y volviendo no está mal te está dando información te está dando información de por qué no estás donde quisieras estar y por qué no tienes lo que quisieras tener y es que aún no estás siendo quien tienes que ser y quien tienes que ser ya quien eres eso es todo ser quien eres y tu verdadero potencial no pone tantos peros tu verdadera esencia la versión juguetona tuya la versión niña la versión infantil no pone tanta excusa no pone tanto pero al revés se tira de pecho a cruzar la calle se tira de pecho en el fango a brincar eres tú la tú de ahora la adulta la que le pone límites a esa niña interior juguetona a ese bebé a ese infante que está ahí queriendo salir a jugar con el mundo tú eres quien le dice callaíta callaíta te ves más bonita date quieta no hagas ruido mira que vas a ser ridículo suéltate el moño suéltate el moño y date cuenta que el precio a pagar parece caro pero es más caro quedarte donde estás y de qué precio yo estoy hablando cuáles son esos precios que se pagan el precio de quizá durante un periodo en lo que construyes tu proyecto estar dispuesto a trabajar horas extras quizá durante un periodo de tiempo en lo que echas a volar tu proyecto alejarte socialmente no estás en todas las fiestas no vas a todas las bodas no vas a todos los cumpleaños quizá eres el agua fiesta que se va temprano de la actividad porque tiene un compromiso con su negocio después el precio que se paga no solo cuando pagas el ticket de aprender literalmente cuando desembolsas un dinero para aprender algo sino el precio de pasar a la acción estar dispuesta a tener procesos de aparente fracaso y entender que no es fracaso es parte del proceso de aprendizaje el precio de mantener el ánimo y la consistencia aún cuando no ves resultados y ese es un precio que se dice fácil de la boca para afuera pero no todos están dispuestos a pagar y lo reconozco porque yo te puedo decir que he tenido rachas donde no quiero pagar el precio y me alejo me desanimo me decaigo y cuando decido ¿sabes qué? estoy dispuesta a pagar el precio asusta asusta como el diantre asusta asusta brutal pero qué bien se siente cuando estás dispuesta a pagar el precio lo pagas y te das cuenta que la consecuencia de haber estado dispuesta a pagar el precio es que al otro lado está el resultado que quieres así que estas son mis reflexiones desde la cama desde la sábana contra ¿qué te pareció esta versión así de amiga dejándote mensaje de whatsapp por el podcast? quizá podemos hacer una edición especial como que los lunes o los domingos desde la sábana de la cama o desde la cama no sé dame feedback ¿qué te pareció este episodio? si fue valioso para ti me puedes dejar saber a través de las reseñas de Apple Podcast si me estás oyendo por Apple Podcast déjame una reseña en el área de reseñas y me dice Marisa estuve en tu taller de podcast o el episodio de la reflexión después del taller me encantó o me dejas un mensajito por Instagram en el DM en el Direct Messager y yo por allá te contesto si tienes una pregunta o algo que quisieras que yo conteste por aquí durante los próximos episodios simplemente me dices en tu mensajito Marisa esta pregunta quisiera que me la respondas en el podcast y yo con todo gusto lo hago ¿ok? así que me voy despidiendo by the way tengo como cinco personas que me han escrito en los pasados qué sé yo dos o tres horas me han escrito por Whatsapp me han escrito por correo electrónico me han escrito por el DM de Instagram me han escrito en los comentarios de publicaciones que hay en las redes sociales que se registraron al evento no pudieron ver ninguna clase se registraron al evento y no pueden no pudieron no se enteraron ni de qué fue el programa VIP no saben nada están perdidos pero saben que tuvieron o sea que hubo una oportunidad y la dejaron pasar por no haberse enterado nunca si tú no sabes lo que es el programa VIP es mi único entrenamiento mentoría de entrenamiento oficial en creación y lanzamiento de podcast específicamente orientado a negocios aunque no es requisito no tiene que ser de negocio lo que pasa es que te enseño cómo hacer que el podcast te genere dinero te genere clientes te genera colaboraciones etcétera y te enseño desde cero hasta 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 todo el proceso de sacarlo al público lanzarlo etcétera así que habiendo dicho eso me despido por aquí deseándote un lindo una linda semana te recuerdo que estamos por aquí retomamos pronto la programación regular yo estaré unos días así medio random pero ya a partir de la semana que viene estamos full otra vez con la programación regular si tú te perdiste la información del programa VIP en las notas del episodio te voy a dejar un enlace con el que puedes solicitar una vacante que es una vacante una vacante es en caso de que hubiera una cancelación de alguien de las personas que se registró en el caso de que hubiera una baja de que alguien se vaya a dar a luz o verdad me informe que no va a poder participar en la misma fecha en que las clases van a correr yo te puedo guardar ese espacio a ti pero tienes que estar en la lista de espera de vacantes no siempre surgen vacantes pero casi siempre surgen vacantes así que te dejo el enlace aquí en las notas del episodio y tú con eso entonces te apuntas en esta lista ahí mismo están las instrucciones y si sugiero una vacante antes de que las clases empiecen te la guardamos ok me despido por hoy lindo inicio de semana y hasta la próxima bye bye y